La tensión en Salvame tras la victoria de Olga Moreno es notoria. No solo Salvame le ha hecho la jugarreta a la productora de Supervivientes, alardeando de que fue su final menos vista, sino que se ha atrevido incluso a hacerles un vídeo, riéndose de ello. Habrá que ver si hay toque de atención por parte de Basile, pero por el momento el toque de atención ha sido el de Kiko Matamoros, a la mismísima cúpula del programa, encarándose incluso con David Valdeperas. Kiko Jiménez no es un secreto, está reventado por el triunfo de Olga. Tanto es así que iba a asegurar que todos sus compañeros defienden a la mujer de Antonio David porque están comprados. Una acusación que iba a sacar fuera de sus casillas a Matamoros hasta tal punto de amenazar a Valdeperas, después de que no dijese ni mu. Ante tales acusaciones, finalmente y tras un momento de mucha tensión, las aguas se iban a calmar sin que llegase la sangre al río, pero queda claro que Kiko Matamoros no se calla ante nadie y no ha dudado en señalar la actitud del mismísimo director del programa.